¿Qué es la ayuda económica? ¿Qué es la ayuda económica? ¿Qué es la ayuda económica? Lo que tiende justamente es a eso, a tratar de facilitarle el acceso al asociado a una ayuda algo más acomodada de lo que son las líneas de crédito habituales que tiene la Mutual. Y los resultados son buenos, hemos tenido muchas consultas, ya se han dado algunas ayudas y esperamos que se siga difundiendo y podamos otorgar más ayudas económicas de esta línea. Hemos comenzado con la segunda etapa de este proyecto que se había ya encarado hace algunos años, en su momento con Aires de Libertad, una serie de departamentos que tuvieron éxito, que se vendieron todos, que todos están muy conformes. En este caso hemos lanzado, ya vamos por la segunda reunión, el emprendimiento Brisas de Libertad. Son también una serie de 14 departamentos en planta baja y planta alta, 7 por cada una de las plantas. Bueno, en este caso es un proyecto también que se suma a esta cuestión habitacional, que puede ser para una pareja, jóvenes que quieran tener su primera vivienda o inclusive para inversión en el caso de aquellos que puedan hacerlo. Bueno, en esto también apostamos a que tenga el mismo éxito que la primera, inclusive ya tenemos algunas ventas. Lo que estamos buscando en esta etapa es consolidar el proyecto y terminar dentro de 90 días ya filmar los primeros boletos y empezar con las obras, o por lo menos ya tener diseñado el tema de la fecha de comienzo de obra. Así que bueno, también apuntamos a que el asociado que tenga interés se acerque por la mutual, aquí le responderemos, le mostraremos cuáles son las condiciones, las condiciones técnicas, las condiciones de pago, es bastante accesible. Buscamos también que se pueda acceder, el pago de los departamentos es un 30% de contado y 24 cuotas sin interés. Estas cuotas se ajustan por el índice de la construcción, obviamente por una cuestión de un contexto inflacionario en el que estamos y que no podemos dejar fijos los precios. Así que bueno, los esperamos, ante cualquier consulta estamos acá a disposición.